Sí, hay extorsión en algunos lugares del país, pero no sabía yo de esto, es la primera vez que lo escucho. De todas maneras vamos a investigar, vamos a saber de qué se trata, pero no tenía yo información sobre esto de materiales de construcción. Y otros, y por supuesto también, por ejemplo, en tema de alimentos como el pollo, incluso para el precio de la tortilla. Sí, eso sí, de eso sí sabía, en Guerrero precisamente, pues básicamente ahí, que sería Chilpancingo, de lo que tengo más información. Y no sé, en el lugar de la platería antigua… Tascu, de ahí tengo información, de esos dos lugares, que ya se está viendo. Lo más lamentable es que haya represalias, como desgraciadamente ha sucedido en algunas partes, muy pocas, afortunadamente también. Pero vamos a seguir combatiendo la delincuencia. ¿Aquí no, no tenemos información sobre eso? ¿De qué grupos criminales cobren piso? No, no tenemos mayor información. Pero sí hay extorsión, o sea, una de las actividades ilícitas es esa, de los grupos, la extorsión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!